¡Lamad, sore! ¡Sore, sore, sore! ¡Lugar que asa, trans mamá! ¡Lamad, sore! ¡Sore, sore, sore! ¡Lugar que asa, trans mamá! ¡Lamad, sore! ¡Sore, sore, sore! ¡Lugar que asa, trans mamá! ¡Mala matamos! ¡Ven a todos! ¡Mala matamos! ¡Ven a todos! Don Juken, mátalo ihre Matacón, mata quiere Matacón matacan al Matacón mata mata 12 Don Juken, mátalo ihre Matacón, mata kommen sollen Matacana matacán al Matacón mata mata 3 Chapakita chaceponres se lo poniama ¡Upem! Chapakita chaceponres se lo poniama ¡Upem!